El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la impugnación que Jaime Rodríguez El Bronco presentó ante la Sala Superior contra la modificación que hizo el INE a sus firmas recabadas para obtener la candidatura independiente a la Presidencia de la República. El INE sesionará este jueves para discutir y votar el acuerdo general en el que dará cuenta de los nombres de quienes aparecerán en la boleta de candidatos a la Presidencia. Ese es el acto administrativo definitivo que tendría que impugnar Jaime Rodríguez si así resulta de su interés ante el Tribunal Electoral. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.